... Hay chicos que desde muy temprana edad desarrollan capacidades especiales y pueden ser diagnosticados como talentos, prodigios o superdotados Aunque el 2,2% de la población mundial puede tener estas condiciones muy pocos niños son diagnosticados a tiempo y reciben el trato que necesitan ¿Qué se propusieron ustedes cuando decidieron crear Creaidea? Cuando vos decís Mi hijo o este nene es hiperdotado intelectualmente ¡Qué suerte que tenés! Yo te digo, buenísimo ¿Qué más querés? Pero sí tenés problemas porque tiene un montón de inconvenientes que no son atendidos y que se arreglan solo como pueden El objetivo número uno de la asociación es la difusión de esta problemática Nosotros necesitamos que la sociedad tome conciencia que este es un tema del que hay que ocuparse Tanto los padres con sus hijos como también a nivel educativo ¿Qué característica común tienen los chicos que asisten a este taller que ustedes brindan? Tienen una enorme diversidad de intereses Tienen una profunda concentración cuando toman un tema Los siguen y son muy insistentes y persistentes Y te preguntan como si fueras una persona adulta La idea es que los chicos vengan con sus inquietudes Y propongan de qué quieren saber, de qué quieren hablar Entonces podemos hablar desde robots hasta de religión ¿Pueden charlar? Sí, por supuesto ¿Cómo era tu nombre? Alex ¿Y el tuyo? Leutaro ¿Y el tuyo? Blanco Yo soy Diego ¿Vos qué va a tener? Seis Seis Nueve Diez ¿Conocés a una persona que se llamaba Edison? Sí ¿Quién es? Un inventor ¿Sabés qué inventó Edison? Sí ¿Qué inventó? Por ejemplo, el autoeléctrico, el fonógrafo, el repetidor de mensajes, las pilas, la lamparita, la lamparita eléctrica Ah, inventó bastantes cosas Sí, más de menos ¿No sabe la lamparita eléctrica? El dinosaurio más grande, carnívoro, no fue el dinosaurio de racha, ¿bien? ¿Cuál fue? El gigantosaurus ¿No? Y el herbívoro más grande del mundo fue el argentinosaurus O sea que tenemos el labirome, el colectivo, el dulce de leche y el argentinosaurus Sí Exacto ¿Cómo bueno el chiquito? No No ¿A qué me tendría que dedicar para vos? A otra cosa ¿Qué es cociente intelectual? El cociente intelectual es el intento, diríamos, de medir la capacidad intelectual humana ¿A partir de cuánto se considera que un chico es superdotado? La Organización Mundial de la Salud considera que es superdotado a partir de 130 de CI o superior, es decir, 30 puntos de deviación de la media, que la media puntual sería 100. A partir de ahí tenemos distintos rangos de inteligencia. Se dice a nivel de estadística mundial que hay un 2,2% de la población que está en esta franja a partir de 130. ¿Te gusta mucho la matemática? Sí, mirá, y tengo un truco. Ah, a ver, sí, ¿cómo no? Está bien. Segundo, perdóname, ¿eh? ¿Esto es que es un truco matemático? Sí ¿Vas a poner a prueba a mí? Ahora vos tenés que elegir uno de estos nueve números sin decirme yo. Ya está. Anoté lo de este. Acá lo anoté este si no lo ves vos, lo anoto grande aparte, ¿está bien? Bueno, multiplicado por nueve. Ah, me estás matando, pará. Listo, dale, ya está. Bueno, ese número que te dio, si te dio dos cifras, sumá las cifras entre sí. Listo, ya está. Bueno, a ese número restá de cuatro. Listo. ¿Ves que cada número tiene una letra? Depende del número que dio, la letra que tiene al costado, pensá el primer animal que se te venga a la cabeza. No vaya insectos. Listo. ¿Puede ser que sea elefante? Sí, es elefante el tío. O sea que el número es? Cinco. Claro, perfecto, mirá. Lo había anotado acá. Yo te muestro cómo le hago. Ah, la técnica, perdón. Lo voy a revelar. Todos estos números que cuando vos los multiplicás por nueve, siempre si sumás sus dos cifras te van a dar nueve. Después te vas a restar por cuatro el propósito, así te da cinco. Entonces, el primer animal que se te va a venir a la cabeza es ser elefante con él. Siempre. ¿Qué diferencia hay entre un chico superdotado, un talentoso y un niño prodigio? Un niño prodigio es aquel que tiene, a muy corta edad, un rendimiento igual o superior al de un adulto. El niño superdotado es aquel que tiene un rendimiento, desde lo intelectual, parejo en todas las áreas. En cambio, el niño talentoso es aquel que tiene un rendimiento por encima, muy por encima de la media, en un área específica. Camilín, ¿qué edad tenés? Once años. ¿Y hace cuánto tiempo que bailás? Desde los tres años. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba bailar? Mirando videos y además mis papás son bailarines, así que... Ah, tu viejo y tu vieja son bailarines. Sí, sí. O sea que ahí ya tenías algo que sabías que te iba a gustar. Sí. ¿Cómo fue que empezaste a bailar? O sea, ¿le llegaste a comentar algo a tus viejos o tus viejos se dieron cuenta y dijeron vamos a llevarla a que entrene o a que empiece a bailar? ¿Cómo fue eso? Yo primero hacía gimnasia artística y estaba federada en el Senar y después me empezó a gustar más la danza. ¿Cuántas horas por día entrenás más o menos? En Colón tomo una clase y después acá vengo y tomo dos clases. ¿Por día todo eso? Sí, tres clases por día más o menos. ¿Los sábados y domingos entrenás también? Sí, ahora sí porque estoy seleccionada por un concurso. Que el año pasado gané tres medallas de excelencia y me fui a Nueva York. Vos, por ejemplo, te levantás a la mañana y ¿qué te dan ganas de hacer? Bailar. ¿Cómo identifican cuando un chico o una chica tiene un talento especial, tiene algo que ustedes ya se dan cuenta que puede ser distinto al resto? Mirá, en primer lugar lo ves, es algo que salta desde lo físico. Hay una cuestión actitudinaria, por otro lado, porque vos necesitas una condición física específica y una actitud para poder trabajar eso. Tiene que haber una mamá y un papá que sepan mirar el deseo ferviente de una criatura que se emociona de escuchar una música o al mirar un ballet. Con el colegio, ¿cómo hiciste? Yo lo rindo por internet a partir de este año. ¿Esa decisión te costó tomarla? No, porque tenía en la cabeza que yo quería bailar. ¿Cuál es el mejor momento de bailar? Y las funciones. ¿Bailando por un sueño, por ejemplo? ¿Con Tinelli? No, no. ¿Cuáles son los principales problemas que le traen a estos niños, justamente, sus capacidades? A ver, el problema es que automáticamente cuando, digamos, se socializan, comienzan a verse como diferentes. Ellos en el momento de relacionarse ven que sus compañeros no los entienden, usan vocabulario que no les entienden. Y entonces, a partir de ahí, digamos, de este sentirse distinto, ¿sí? De que sabe temas, por ejemplo, sabe temas inusuales para la edad, como por ejemplo, un nene en sala de cuatro que te hable de los planetas. Y en consecuencia, cuando quieren relacionar y socializar esto con sus pares, tienen la dificultad que no los entienden. A veces los tratan de nerd, de sabelo todos, o incluso los tratan de mentirosos porque creen que todo eso que están diciendo es mentira. ¿Messi es súper dotado, talentoso, prodigio o todo junto? Yo a Messi lo considero un maravilloso talento físico. Talentoso, entonces. Talento motriz. Luciano, ¿qué edad tenés? 12 años. ¿En qué grado de colegio estás? Sexto. ¿Te gustas ir al colegio? Sí. ¿Al fútbol jugás? Sí. ¿Y la música te gusta? Sí, está bien. ¿Tocás algún instrumento? La guitarra. ¿Tocás más o menos bien? ¿Qué onda? ¿Eh? Sí, algo tocas. Algo, algo tocas, está bien. Bueno, ¿me querés mostrar un poco primero como tocas y después irme a charlarlo? ¿Alguien más? Dale. Dale. ¿Algo, algo tocas, está bien. She said, baby, can't you see? I wouldn't be famous, the star on the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. 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 Una cosa del ojo. Genio. Mucha vez te pregunté si te vas a tocar, me dijiste más o menos, la rompés. Vas a ver, humilde, está bien. La primera vez que agarraste una guitarra, ¿te acordás que la tenías? Dos y medio. ¿Dos años y medio? Tres. ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? Mi papá. Te dejo a tocar guitarra, es profesora de guitarra. Sí, ahí tengo un taller de guitarra. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste fuera de tu casa, que tocaste en un lugar público, que tocaste delante de gente, que tocaste en un lugar que no era tu casa? Bueno, Miami, yo viví mucho en Miami y luego me acuerdo que toqué una vez creo que en un barcito y luego desde ahí empecé a tocar, sí. ¿Y en ese bar de Miami cuántos años tenías más o menos, te acordás? Seis, siete. ¿Conociste alguna vez algún cantante, algún guitarrista famoso? Sí, toqué con Juanes. ¿Con quién más tocaste? Lo toqué con Santana. ¿Sabes quién es este señor? Sí, Carlos Santana. Carlos Santana. ¿Cómo te sientes al ver Carlos Santana? Ah, bien. Me gustó mucho. Con Santana. Santana es una eminencia, también muy conocido en lo que hace. Me gustó mucho. ¿Vos te das cuenta que sos muy buena en lo que haces? No, 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 yo disfruto. ¿Vos disfrutás? Sí. Bueno, yo ahora te quiero presentar, ahora te voy a presentar un amigo que toca muy bien la guitarra también. O sea que está bueno porque van a tocar, va a haber dos personas que tocan muy bien la guitarra. ¿Vos te animás a tocar con otra persona? Vale. Mirá que te sabe de verdad también, ¿eh? ¿Te animás? Vale. Bueno, sí, sé que tú me haré así. La autopista, pero esta está sutil A todos los 100, por la 36 Va por su luz, abajo, a mi suelada La joven está bonita, la amarilla, la luz, al México A la rienda, por la 60 y 10 A la rienda, por la 60 y 10 Va por su luz, abajo, a mi suelada La joven está bonita, la verdad, la amarilla, la luz, al México A la rienda, por la 60 y 10 A la rienda, por la 66 A la rienda, por la 60 y 10 Son muy pocos los chicos realmente que tengan esta utilidad y la maduración, viste, mental para poder tocar la guitarra de esta forma Así que nada, es asombrante Estuvo bien, estuvo bien ¿Estuvo bien tocar con él? ¿La pasaste bien? Muy bien, si, si, un lujo Esperá, vos como la pasaste? Está bien, es asombrante Si, un lujo ¿Qué? Si, un lujo Sí, un lujo Estuvo bien ¿Se siente? Estuvo bien ¿Se siente? Si, un lujo